Malverde me cuida, Heisenberg cocina, si caigo solo, solo y va Paloma, es el Ravel, Speed Produce Malverde me cuida, Heisenberg cocina, si caigo solo, solo y va Blanquita color vainilla, de cómplice la tenía, después de haber fumado María Me dice que maneje rápido, yo le digo que no quiero Un cafecito luego se le entierro, se pone roja, sabe que no juego Me sigue ignorando, parece que ya no le ha agrado Pero se le está antojando, un porrito ya armado Ya me resigné, aquí estás con un narcotraficante Aunque conmigo es libre, todavía hay una vacante Pa' dispararte Empecé en el negocio con muy buenos socios de la metanfetamina No me gustó el ambiente, me moví de repente, importé codeína Malverde me cuida, Heisenberg cocina, si caigo solo, solo y va Blanquita color vainilla, de cómplice la tenía, después de haber fumado María Bloqueame de donde tú quieras, ni que no tuviera varias cuentas A ese cabrón yo le doy vereta, aún pasó de saldar varias cuentas Tu plan con maña me dejó fuera, mañana lejos soy cerca Al que se ponga perro yo le doy guerra, y paso por ti en la motoneta Malverde me cuida, Heisenberg cocina, si caigo solo, solo y va Blanquita color vainilla, de cómplice la tenía, después de haber fumado María Malverde me cuida, Heisenberg cocina, si caigo solo, solo y va Blanquita color vainilla, de cómplice la tenía, después de haber fumado María Malverde me cuida, Heisenberg cocina, si caigo solo, solo y va Blanquita color vainilla, de cómplice la tenía, después de haber fumado María María Encuentrisa Gracias.